Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Un gusto saludarlos. Bienvenidos en ustedes aquí a la casa de todos los Yohaneros Go. Sí, efectivamente, en la insólita experiencia. Pues muchas gracias, bienvenidos, sean ustedes aquí a esta transmisión. Hoy nos vamos a enlazar hasta Huesca, acá en España, y déjeme decirle que vamos a entrar en comunicación con Luis García Núñez, y mire que hace unos días me mandaron un correo electrónico, y le voy a leer parte de este correo electrónico. Dice, quiero compartir contigo y con el resto del mundo la información que hasta hace un par de días desconocía. Se trata del sanador de multitudes, Bruno Groning, nacido en 1906 y fallecido en 1959. Ese fue el nombre que le pusieron sus padres, pero su nombre es otro. Aquí me dan a conocer acerca de Bruno Groning. Por ese motivo entramos en comunicación inmediatamente con la gente que está salvaguardando toda la información que hay de Bruno Groning, y por ese motivo hoy vamos a entrar en comunicación con Luis García Núñez, un sanador que se asegura, Bruno Groning, que se asegura que curó a cientos de personas, un sanador que ayudó a cientos o miles de personas, incluso se asegura. Así que la invitación para que usted se quede aquí. Las vías de contacto entre todos ustedes y un servidor. En Twitter me encuentran como arroba Johanan Díaz, ahí lo está mirando usted en estos momentos en pantalla, a través de Instagram. Estoy como Johanan Díaz. En lo que es aquí, este canal de YouTube, que estoy como Johanan Díaz. Bueno, pues la invitación igual para que usted se suscriba, para que active la campanita. No se le olvide activar la campanita, porque será la única manera que entre todos podamos estar muy al pendientes de lo último, de lo nuevo que vaya sucediendo aquí en este canal. Y la triple W punto insólita experiencia punto com, que es la vía de contacto entre todos ustedes y un servidor. Ok, bueno, pues ahí lo tiene. Esas son las vías de contacto para que estemos en comunicación y desde luego a través del chat de esta transmisión completamente en vivo. La invitación también para que se suscriba a mi canal secundario que es Johanan Díaz Oficial. Ahí sígame, ahí esté usted muy al pendiente de también todo lo que le tengo que dar a conocer, porque es la única manera que entre todos podemos ir conociendo lo que implican estos grandes temas. Así que bueno, pues ahí lo tiene. Es Johanan Díaz Oficial y a través de Johanan Díaz para que estemos en contacto y estemos ahí conociendo todo lo que implica pues este tremendo, tremendo tema. Pues vamos a hacer contacto con Luis García hasta Huesca aquí en España. Don Luis, un gusto saludarlo. ¿Cómo le va? De maravilla y por allá también bien, me imagino, claro. Así es, todo tranquilo por acá y ansiosos de conocer todo lo que implica este gran tema de Bruno Groning. Exacto. Así es, pues no sé si pudiera activar su cámara web, se lo agradeceríamos enormemente y bueno, pues este mientras la activa y todo este asunto, bueno, pues platíquenos. ¿Quién es en primera instancia Luis García y luego ya para entrar en materia con este sanador, que a mí me ha llamado mucho la atención, que es un personaje que creo que se debe de recordar y sobre todo salvaguardar todo eso que hizo y que dejó para las actuales generaciones y las futuras? Bueno, pues el que tienes de frente, que me ha enfrentado, es Luis García Núñez, periodista de Huesca España. Sí. Y bueno, un buen día, esas inquietudes que uno tiene le llevan a conocer a Bruno Groning a través de internet. Algo que veo ahí sanación, energía, etcétera. Me agradó el tema y entré de esto hace 14 años, ¿verdad? Y realmente me interesó el tema y me puse en contacto con las personas que podían, pues eso, informarme un poquito más y así estamos. Claro, muy bien. Y luego, ¿qué sucede? ¿Quién es Bruno Groning? Bueno, yo diría que para algunos que no hayan oído hablar de Bruno Groning, decirles que este gran hombre de nacionalidad, nacionalidad polaco- alemana, porque ahí está la cuestión, ¿no? Nació en Danzig, esto fue en el año 1906, pero como todos estos seres especiales, y Bruno Groning lo era y lo demostró, falleció pronto. Todos los grandes fallecen pronto. Quiero entender que son de los que dejan la semilla y se marchan. Dicen, oye, os dejo ahí el tema para que sigáis el ejemplo. Bueno, no falleció pronto, efectivamente, solo tenía 53 años cuando nos dejó, pero digamos que le fueron suficientes como para mostrarnos por qué vino a este mundo tan convulso, que sigue, y se me apura tan materialista y tan alejado de Dios. Pero, no obstante, nos dejó grabadas un conjunto de buenas enseñanzas, porque él daba las charlas y se las estaban grabando, y nos vino bien porque luego era lindo traduciendo a los distintos idiomas, lógicamente, porque hay que tener en cuenta que el movimiento Bruno está extendido por todo el mundo. Ok, sí. En verdad, él mismo se sintió que la vibración existente de su entorno no, pues no iba con él, era demasiado burda, se dio cuenta de que era una vibración que no le era favorable, no se encontraba cómodo, evidentemente, como le pasan a otros tantos. Claro. Y parece ser que, en cierto modo, y en cierto momento, le pidió al creador que lo llevase de este plano, pero recibió la respuesta, dice él, que antes tenía que cumplir una misión en la tierra. Bruno, ya de pequeño, se mostraba muy amante de los animales, los animales, los árboles, naturaleza, en definitiva. Era un niño distinto, ya se notaba evidentemente, porque siempre que podía se marchaba al bosque, ahí estaba a gusto con los animales, con los ciervos, los jabalíes, etcétera. Problemas, y tenía problemas con otros niños, porque como era distinto, pues tuvo que soportar vejaciones, evidentemente. No obstante, él supo cuál debía ser su misión en la tierra, por eso dijo, no pertenezco solo a una persona, pertenezco a toda la humanidad. Y en verdad, hizo el bien a todo aquel que se le acercaba. Yo casi podía haberlo conocido físicamente, porque murió en el año 59, que en esa edad, en ese momento tenía yo 20 años. Podría haberlo conocido. No tengo la fortuna, pero bueno, sigo sus enseñanzas, que son muy básicas, pero muy positivas. Él dijo eso, que no pertenezco más a toda la humanidad. Y es curioso, porque con su sola presencia, las personas se sanaban de sus males, de sus enfermedades. Y eso, claro, hizo que miles de personas se fueran acercando a él en busca de salud. Fue tremendo, fue tremendo aquello, porque eran miles y miles de personas, ya que acudían todos los días a la puerta de su casa, pues lógicamente, pues buscando la salud. Que además las encontraban, la mayoría de ellas lo encontraban. Ciegos que veían, inválidos que dejaban las muletas y las sillas de rueda y caminaban tranquilamente. Pues ese tipo de cosas les llamaba mucho la atención. O sea, todo esto era al momento. ¿No tenían que pasar días o sí tenía que esperarse un cierto...? No, 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 no. Sobre la marcha. Lo curioso es que este hombre no tocaba a nadie. En realidad no imponía las manos. Simplemente su presencia y su hablar. La energía que destilaba. Eso se ve que se expandía por la... por aquel sitio donde estaba toda la multitud de gente y a cada uno le llegaba lo que tenía que llegar. Tenemos un caso más o menos parecido, pero de otro orden. Un chaval me parece que es croata. Sí. Braxo. El amigo Braxo. Ese tiene otro sistema distinto que con la mirada. Pero bueno, ese es otro caso. Y en este sentido se entregó en cuerpo y alma para ayudar a todas las personas que buscaban su salud. Ok. Sí. En este caso, a través de la espiritualidad. Ah, ok. Muy bien. Entonces, para que nos quede claro aquí, Bruno no tocaba a nadie. Era nada más su simple presencia ayudaba para que la gente estuviera mejor. Exacto. Para que sanara. Exacto. Y la gente, bueno, incluso querían abonarle que, por cierto, en estos tiempos a lo mejor, alguien se hubiese hecho millonario. Pero él no quiso nada de dinero. Nunca quiso dinero. En absoluto. Y los dineros que le iban dejando en algunos sitios de su casa, los recogía y se iba a entregarlo a los pobres. Él no vino para eso. Dice, no, no quiero nada porque yo vengo a esto. Entonces, le digo que Bruno no hacía imposición de mano. Su presencia era suficiente para que los asistentes se curaran. Que todo comenzó por un caso, un caso de una familia con un hijo. Este lo fue a visitar. Vio a los padres, pero al no ver al niño, preguntó, ¿y el niño qué vida lleva? Dice, pues está en la cama desahuciado por los médicos. ¿Qué dices? Y lo voy a ver. Entra en la habitación, lo ve, lo mira. No le hizo nada en posición de mano. Insisto en el tema, ¿no? Sí. Y le hizo algunas preguntas, me imagino. Salió de la habitación, fue a los padres y le dijo, mire, este niño no tiene nada. Está sano. Bueno, hombre, Bruno, no nos digas esto, hombre, por favor, que venimos de los médicos que le han dado la definitiva, que se lo lleven a casa porque no tiene solución. Dice, pues mire, yo les tengo que decir una cosa. Cojan al niño, vaya mañana o pasado al médico, que vuelvan a hacerle las pruebas y a ver qué pasa. Y efectivamente le hicieron las pruebas. Y aquel niño no tenía nada en absoluto. Los médicos hacían cruces. Porque dicen, pero ¿qué ha pasado aquí? ¿Esto qué es? ¿Esto cómo puede ser? Claro, ahí fue el foco de conocimiento del hecho. Porque los padres, lógicamente, lo comentaron con los amigos, las amistades, las amistades con las amistades, etcétera, etcétera. Y se empezó a correr la voz. Que recorrió la voz y aquello fue tremendo. Muy bien. ¿Qué tipo de enfermedades eran las que curaba? No se especifica cuáles. Esa es la verdad. Ni siquiera se especifica porque él no quería nunca que le dijesen qué enfermedad tenía. No lo quería saber. Simplemente decía, entréguenme lo que no quieren. Pero no me digan qué es. No quiero saber lo que es en absoluto. No. Y evidentemente, incluso hoy día, bueno, podemos tocar el tema más tarde, ¿no? Sí. Bruno recomendaba que las personas tendrían que estar a bien con Dios. Este es el detalle principal de todo asunto. Y insistía que Dios es el médico, el mejor médico del universo. De ahí su insistencia en no dejar de lado la espiritualidad. Porque, claro, es la que está más cerca de Dios. El bien hacer y tener siempre buenos pensamientos. Esto es muy importante lo de los pensamientos. Yo lo he estado analizando un poco ese tema, aparte de lo de Bruno, y es así de cierto. Puesto que de los pensamientos aparecen las palabras, los sentimientos. Y de estas, los hechos. Y según sean los pensamientos y los hechos, las consecuencias. Por lo tanto, la importancia que tienen los pensamientos. Si son positivos, bueno, no tenemos problemas. Vamos bien. Vamos por buen camino. Ok. ¿No quedó entonces una documentación, a lo mejor, no sé, libros o algo referente a lo que aseguraba la gente que les había curado? ¿Y realmente había una curación? ¿Había un beneficio en la salud de las personas? Sí, te voy a decir que esas personas que se sanaban, lógicamente, los médicos se alucinaban porque, dice, ¿esto cómo puede ser? Y realmente, las familias sí que sabían qué enfermedad tenían los enfermos, pero no trascendía, digamos, decir, mira, se ha curado este de tal cosa. Lo sabría la familia, pero no trascendía, digamos, al general. Ok. Muy bien. Esto, el apogeo más fuerte de Bruno Groning, ¿en qué fechas habrá sido y en qué parte del mundo se ubicaba específicamente? Pues, lógicamente, antes de su muerte, que fue en el año 59, se ven la década de los 40, más o menos. Yo he visto vídeos de personas que conocieron directamente a Bruno, que se sanaron con él y que explicaban cómo y de qué manera. Pero, bueno, hablaban algunos de ellos, decían, este codo que lo tenía toda la vida así, no me lo podía, no podía extender el brazo, sin embargo, a partir de Bruno ya puedo extender el brazo. Este tipo de cosas sí que ha habido individuos que han hecho declaraciones en entrevistas, que lo he visto además por internet, en entrevistas de personas que, lógicamente, lo conocieron y estuvieron con él. Claro. Ok. Muy bien. Ahora, para que nos quede muy claro esta parte, o sea, no tocaba a las personas, no le interesaba conocer de qué estaban enfermas, pero entonces, ¿cómo le hacía? ¿Él le hacía, no sé, alguna oración, alguna meditación? ¿O qué? ¿O cómo se producía ese fenómeno de curación? No, pues fíjate tú que es curiosísimo ese tema. Yo lo he estado pensando muchas veces y es que su presencia solamente es la que irradiaba una energía divina, que curaba a la gente. O sea, él no. Él decía, yo no soy, a mí no me den las gracias, es el de arriba, es Dios el que ha curado. Yo soy un transmisor. O sea, y es curiosísimo esto, ¿eh? Y lo he estado analizando y digo, pero es verdad, este hombre no tocaba a nadie. Ni le decía, tómese estas hierbas o haga esta otra cosa y camine no sé qué. No, no, no decía nada en absoluto. Simplemente, lo que le hacía mucho hincapié es que estuviesen a bien con Dios, buenos pensamientos y hasta con Dios. Esa era la base, prácticamente, la energía divina. También es verdad que dijo, referente a la energía divina, cómo teníamos que coger esa energía divina cada día. que además lo practicaba de tal manera como que había que hacerlo dos veces al día, una por la mañana al levantarse más o menos y un poquitín antes de acostarse otra vez. ¿En qué consistía esto? Simplemente tan sencillo como estar sentado con las piernas sin cruzar, las manos encima de las piernas y las palmas de las manos viniendo hacia arriba como en actitud de pedir y así pedir. O sea, como te diría yo, en los mundos modernos, cuando tenemos un aparato móvil, por ejemplo, que se las pilas está gastando la batería, enchufamos la electricidad y se carga. Esta es la recarga que decía él, que además, evidentemente, no hablaba de móviles porque no era la época, ¿no? Pero decía que había que cargar en nuestro cuerpo y la energía divina la tenemos que recargar todos los días porque usted se levanta, empieza a trabajar, a hacer esto, y va consumiendo la energía y cuando llega la tarde, noche, está cansado. Está cansado, posiblemente no físicamente, sino porque falta la energía y que tomarla es barata. Fíjate si es barata, ¿no? Que te pones tranquilamente, si quieres ponerte una música de ambiente, pues bueno, la pones, que no, no hace falta. Yo te digo la verdad, yo lo hago todos los días, por la mañana y por la tarde y noche también lo hago. Y la verdad es que me va bastante bien. Me siento perfectamente bien, a pesar de los muchos años que tengo. Claro. A ver, ahí, si nos puede decir nuevamente, a ver, cuando la gente se levanta muy tempranito o cuando la gente se va despertando, ¿qué es lo que tiene que hacer? A ver, nuevamente, de favor, explíquenos para la gente que nos escucha, bueno, que lo está escuchando y que nos está mirando en estos momentos, de favor. Sentadito, con la espalda, a ser posible, sin apoyarla en la butaca o en la silla, ¿no? Las manos encima de las piernas, sin cruzar las piernas. Si quieres cerrar los ojos para, bueno, puedes cerrar. Si quieres ponerte una música, también. Pero simplemente esa actitud, esa actitud, ni siquiera rezar nada, es suficiente. Es como meter los dedos en el enchufe y te vas cargando. Y estás así el tiempo que te sea posible. Porque algunos me han dicho, es que, Luis, yo tengo muy poco tiempo por la mañana, pues me tengo que arreglar rápidamente y ir a trabajar y tal. Digo, ¿no tienes tres minutos? Hombre, tres minutos, sí, pues tres minutos. ¿Qué tienes cinco? Cinco, diez, quince, los que tengas disponibles. Porque son para ti. En definitiva, es salud para ti. Si no la quieres hacer, bueno, no pasa nada. No has perdido nada porque no has puesto nada. Y, evidentemente, esta es la situación. O sea, piernas sin cruzar, las manos sobre las piernas, las palmas de las manos hacia arriba con la actitud de pedir. Yo nunca he visto a nadie que esté en la calle pidiendo con la mano vuelta al revés. Siempre la ponen con la palma hacia arriba. ¿Cómo es para recibir, no? Pues esta es la teoría. Hay que recibir la energía divina. O sea, yo creo que todo está en eso, ¿eh? Fíjate. ¿Sería, entonces, por la mañana al despertarnos y por la tarde antes de que se ponga el sol? Por ejemplo, no hay una era exacta. No se quiere decir que tiene que ser justamente a las diez de la mañana y a las cuatro o a las cinco de la tarde. No. Cuando se pueda, evidentemente. Pero ha sido posible dos veces. Yo sé de gente que lo hace más veces, ¿eh? Pero no pasa nada. No pasa nada. Lo hace muchas veces, no pasa nada. Y es barato, además. No les cuesta en absoluto nada. Pues eso. Este viene a ser un poco, pero con otro sentido, como lo que es la meditación. Uno se aísla un poco, pone una música ambiental, se queda quieto y, bueno, procura que los pensamientos no lo machaquen demasiado. Y consigue el Nirvana, esa cosa. Que bien estoy aquí, qué maravilla. Bueno, pero esta técnica, en este caso de Bruno Gröning, es la que estoy diciendo, la que le llamaba la Heistrung. La Heistrung es la palabra en alemán. Y decía hace todos los días, la Heistrung, que son sintonización Heistrung, en alemán es sintonizar. Sintonizar un aparato de radio y sintonizar, bueno, sintonizar con el universo y con la creación. Claro. Sin necesidad de lanzar nada en absoluto. Ahora, ¿toda esta información cómo la recibe o de dónde la recibe Bruno? Eso querríamos saber todos, porque ya venía con eso. Pero no ha explicado nunca que yo en un momento determinado recibí esto, sentía aquello. Simplemente lo tenía. Tanto es así que cuando, este es otro aspecto distinto, que lógicamente, por la edad que le tocó, lo llamaron a filas, al ejército, a luchar. Él no quería, ni siquiera luchó, no utilizó las armas para matar a nadie, porque no iba con él, ¿no? Y, es más, lo hirieron en batalla y lo llevaron al hospital. Y ahí en el hospital había otros enfermos. Pero mírate tú, que aquellos enfermos, en cuanto llegó Bruno, no se estaban curando, pero rápidamente. Estamos diciendo lo mismo. Le daba pastillas, le ponía inyecciones, no en absoluto. Su presencia, su energía, que irradiaba. Tanto es así que él mismo dijo, Si me prohíben, como están haciéndolo, me prohíben sanar a la gente, dar a la energía, gratuitamente, por cierto. Si me prohíben esto, yo moriré por la propia energía. La energía me matará, me va a quemar por dentro. Cosa curiosa. Claro. Porque este hombre, cuando falleció, cuando le hicieron la autopsia, abrieron y se encontraba por dentro totalmente carbonizado, totalmente quemado. Cosa extrañísima, porque no tenía sentido, porque no había un caso que produjera eso. Y entonces se pronosticó en realidad lo que ella dijo. Y además también dijo, y bueno, sé que moriré pronto. Lo sabía también. Él sabía muchas cosas porque se dieron casos que cuando alguien le decía algo, él decía, ya lo sabía. Porque ahí dice usted esto, aquello, más allá. Y si según puede saber eso, no puede saber eso, porque lo sé. Y obviamente sabía cosas antes de que ocurriesen incluso él. Sí. Ok, claro. Qué interesante todo esto que nos está comentando. Bueno, ¿qué pasó en su momento? ¿Se difundió el trabajo, la obra que estaba haciendo Bruno? ¿O qué sucedió ahí? Bueno, te voy a decir que, lógicamente, siempre, cuando aparece una pieza tan preciosa como es la de Bruno Groni, aparecen, digamos, los buitres. Entonces, individuos que dijeron, hombre, aquí podemos hacer un negocio. Y uno, concretamente, le dijo, Bruno, tú te encargas de la sanación y yo me encargo de las finanzas. Cosa que molestó mucho a Bruno Groni porque no quería dinero a alguno. No quiso dinero nunca de nadie que lo hacía. Que no era él, en definitiva, el que lo hacía. Entonces, ¿qué pasa? Que aquello desedilvió nadie. Pero las autoridades que lo llevaron a juicio un par de veces, no tengo nada entendido, un par de veces, que además no lo pudieron juzgar nunca de nada. Porque el mismo juez dijo, vamos a ver, ¿de qué le digo a este hombre que ha hecho mal? Claro. Por sanar a la gente. Le ha dado medicamentos. Le ha hecho aquello. No ha hecho nada más. Su presencia se cura a la gente. ¿Pero cómo lo pudo condenar? ¿A qué? ¿A qué lo pudo condenar? Y no lo condenaban. Pero claro, le prohibían dar charlas, evidentemente. Pero curiosamente hay una película por ahí de la señora Hustler, que era la mujer, la chica que estaba siempre cerca de él, que era la que le preparaba los sitios para dar las charlas. Esto, que en una de las reuniones le dije, la policía le dijo, Bruno Groning no puede dar esta charla hoy. ¿Y por qué no puede dar la charla? Porque está prohibido. Y entonces se lo dijo a Bruno, Bruno pasa esto. Dice, ya lo sabía. Pero no te preocupes, tú tranquila. Tú vas a ir a mi lugar. La señora Hustler, que la llegué a conocer además en Madrid, en el San Lorenzo del Escorial, la llegué a conocer con 85 años, poco antes de morir, creo que fue por ahí, por ahí, por ahí. Bueno, pues esta señora, jovencica entonces, claro, se acercó al lugar donde estaban todos reunidos, esperando la palabra de Bruno Groning, y le dijo, miren, márchense todos a casa, lo siento mucho, pero han prohibido a Bruno Groning hablar. Y dijo, la gente le decía, pues oiga, háblenos usted de él, porque venimos porque hemos oído decir cosas, queremos que nos digan. Y empezó a hablar, y curiosamente, y la señora Hustler, que yo la he conocido en Madrid, pues resulta que hubo sanaciones en esa reunión. Gentes que se sanaban de cosas porque lo estaban diciendo. Oiga, pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Pues que tenía la pierna así, ahora resulta que la puedo mover, no sé qué. O sea que todo lo que tenía que pasar, Bruno ya lo sabía. E intervenía de esa manera, fíjate. ¿Qué cosa más curiosa? Claro. Ahora, quizá las personas que nos interesan en estos momentos piensen que a lo mejor era todo psicosomático, que a lo mejor la gente necesitaba como una especie de catalizador para que se curara. ¿Podríamos en algún momento pensar eso? Pues te diría que no, porque también se producían hechos de sanación en animales. Y los animales no suelen pensar mucho, hombre, ya está aquí Bruno, entonces ya me puedo curar. O sea que no era ese sistema que dice, le dan una pastilla de clorato y se le dicen, esta es la salvación y se cura. No, no es el efecto placebo, no es esa. No era el caso porque se ha demostrado que no era el caso del placebo. Te voy a decir otra cosa más. Hoy día, hoy día se está sanando gente con Bruno Broni. Dices, ¿cómo va a ser? No está. Porque no está, ¿cómo va a ser esto? Bueno, hubo alguien, bueno, este alguien fue la señora Jorge, que era la que estaba más con él, le planteó un día, le dijo, Bruno, hay un problema aquí, claro, todo pasa porque tú estás físicamente aquí, pero el día que tú ya no estés, esto se termina, ya no pasa más. La gente no se cura, ya no pasa nada más. Le dijo, no, yo como todo mortal, me moriré igual. Y mi cuerpo será depositado en el cementerio. Pero yo no estaré físicamente allí, yo estaré en otro plano. Y desde el plano en que yo voy a estar, podré seguir ayudando a la gente que me lo pida. Si me piden ayuda para lo que sea, yo le voy a favorecer en lo que pueda. En lo que pueda, porque claro, aquí entraríamos en otro capítulo distinto, el famoso karma, ¿no? Si alguien tiene que pasar algo porque tiene que pagar la factura de vidas anteriores, etc., pues la curación a lo mejor no dura, no es instantáneo, sino que dura tres meses o más. Yo tengo conocidas que vino conmigo a un encuentro de los que se celebran en España, dos veces, una en el mes de abril y otra en el mes de octubre. Y esta chica me vino el día, en octubre, y tenía un problema con el pie, tenía problemas con el pie. Y la mujer pues dijo, oye, ¿puedo ir ahí? Y digo, sí. Y en cuanto entró en la sala, empezaron las charlas de los amigos que estaban allí, empezó a notar un calor tremendo en ese pie. Y se sanó. Sin embargo, fíjate que es curioso esto, que ella tampoco pidió nada a Bruno en este caso. Pero el hecho de la energía que ya había allí le produjo ese bienestar. Yo puedo hablar incluso de otro caso muy curioso de alguien que conoció, que supo que había en Huesca un grupo de Bruno Groni y se apuntó y se afirió con nosotros. Oye, ¿puedo acudir con…? Sí, sí, perfectamente. Bueno, al cabo de unos días me dice, Luis, te tengo que comentar una cosa, pero no quiero publicidad, solamente te lo comento a ti. ¿Qué te ha pasado? Y dice, pues mira, yo tenía un papiloma en el útero con el cielo de Bruno y dije yo, bueno, voy a intentar, a ver. Y efectivamente, esta criatura, que cada seis meses tenía que pasar por revisiones médicas, su madre, que era jubilada, me imagino, era enfermera, y le dijo, esto no se cura tan fácilmente, esto no es fácil, es fácil. Pero ella, en la siguiente análisis de esqueleto analítica que le tenían que hacer, se llevó una fotografía de Bruno Groni en el bolso. Le hicieron unas pruebas y al cabo de 15 o 20 días, la madre, que trabajaba en el mismo hospital donde hacían la prueba, la llaman por teléfono y le dice, oye, que los análisis salen perfectos. No hay nada de nada, en absoluto. Los médicos dicen, ¿cómo puede ser? Ha desaparecido totalmente. Y me lo narró y me lo comentó a mí, evidentemente. Dice yo, si quieres que lo publique, dice, sí, pero no me pongas el nombre. Y efectivamente, en un tríptico que publicamos, tenemos un tríptico de Bruno Groni, y está contemplado esto precisamente. Cuesca, papiloma en el útero. Y decía ella, hace cerca de un año al hacerme la citología, salió que tenía un papiloma en el útero. No era de los graves, pero me asusté bastante. Tenía que ir a revisión cada seis meses. Bueno, no digo más, porque es lo que he comentado. La siguiente revisión fue la analítica, así lo perfecto, sin ningún tipo de problema. Me lo comentó, dije yo, ¿no te importa que haga uso de esta información que me estás dando? Dice, sí, pero no quiero poner mi nombre. No, no quiero publicidad. Y no se puso publicidad. Ha habido otros casos. No sé yo, de otros casos más que se han producido y que se producen. Pero además es curioso porque yo sé que en el grupo de Bruno Groningen, en Alemania, los médicos que estaban allí han testificado que es cierto que ha pasado eso, que los expedientes eran como eran y luego resulta que no figuraban las enfermedades. Qué interesante, ¿no? Me imagino que en su momento ha sido la novedad para el ámbito científico, para todos los médicos sobre todo, ¿no? El saber que estaban atendiendo a los pacientes y que presentaban una enfermedad y de repente ya no. Sí, es que incluso médicos querían conocer a Bruno Groningen y hablaban con él además, porque querían conocerlo, querían saber cómo hacía. Pero que, pues no hubo nada. Y es que ni siquiera los toco, simplemente con mi presencia. Sí tenía un poder especial porque en cierta reunión de amigos, y ya no eran un teatro, un sitio donde había 200, 500 personas, no, un petit comité, y había encima de un aparato de radio, bueno, de la época. Sí. Y Bruno Groningen, y estaba desenchufado, ¿eh? Y Bruno Groningen, puso la mano encima y se puso en marcha el aparato, con música y tal y cual. Claro, lo que estaba ahí se oye, pero, puede ser, puso la mano otra vez y, pues, se apagó. O sea que tenía un poder, yo que sé, que, en fin, son de estos seres que, de vez en cuando aparecen, que conocemos algunos que están aquí, no tenemos que ir lejos, pero hay gente que, antes hacía mención, por ejemplo, al amigo Braxov, que también dice que con la mirada hace sanaciones, tampoco toca a nadie, ni siquiera, dice nada, porque no habla con nadie, en realidad no, no da charlas, ni nada, pues, solamente la presencia física, las salas llenas de gente y, bueno, algunos dicen que se curan, yo no lo sé, porque no estoy siguiendo un poco el tema de Braxo, pero sí que me hace ilusión ese hombre también. Pues es otro personaje que de vez en cuando aparecen. Claro, muy bien. En algún momento, Bruno, quizá comentó a las personas más allegadas a él, quizá en algún momento, ¿quién le había proporcionado la información? ¿Quién le había dicho qué era lo que tenía que hacer y cómo lo tenía que hacer? No, no, eso era una cosa innata en él. Desde crío, ya tenía ese poder, ya tenía ese, es más, yo tenía ese poder porque se iba de su casa al bosque que tenían cerca y los animales del bosque, jabalíes, ciervos, se le acercaban. ¿Esto cómo es? Claro. Algo había allí que los propios animales, que son propia naturaleza, salvaje, pero se acercaban a él como diciendo este es un personaje que da gusto estar al lado, yo qué sé, tenía un poder especial Bruno Gröning. Claro. Y esto lo está teniendo todavía, claro, porque siguen produciendo sanaciones. Claro. Había, aparte de las sanaciones, ¿había algún otro fenómeno extraño que se produjera al momento que estaban con él o la gente que estaba a su alrededor? Bueno, pues sí, personas que, porque claro, una de las cosas que hacía Bruno que le preparaban salas para que la gente fuese y escuchar sus discursos. Esos discursos que se le grababa, alguien lo grababa, en alemán, que luego la han ido traduciendo a distintos idiomas, lógicamente, todavía estamos recibiendo información de esa porque dejaron muchas grabaciones y las tienen que traducir de alemán al español, etcétera, ¿no? que hubo gente que en mi comité fueron, porque tenían un problema grave y se sanaban, pero no decían vengo porque me duele la espalda, porque no sé qué, no, iban allí, que iba, en realidad, iba porque sabía que con la presencia de Bruno Groni se iba a remediar su enfermedad, pero claro, aquí hay una cuestión que no hay que olvidar, las enseñanzas de Bruno Groni son las que hay que tener muy en cuenta, puesto que todo parte del pensamiento, antes lo hemos comentado, del pensamiento, tú te levantas por la mañana con pensamientos positivos, todo de maravilla, y te sale todo bien, como sabes un poco de esas maneras, todo te sale mal, porque estás llamando a lo negativo, a lo negativo, mira, te encuentras con una persona y le dices, uy, qué guapa estás hoy, esa mujer se va contentísima y ya la has dado el día perfectamente bien, pero hijo mío, como dirías lo contrario, la has masacrado para todo el día, los pensamientos son muy importantes y lógicamente los pensamientos de Dios lógicamente no son malos, son buenos, por esa razón él siempre decía hablaba de espiritualidad y de estar bien siempre con Dios, ojo, que además este hombre era muy amante de Jesús de Nazaret, quiere decir que no era un hombre que estuviese estableciendo una religión, porque, es más, a los que iban allí a sus charlas que eran de otras incluso otras religiones se lo planteaban y dijeron no, 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 dice cada uno de ustedes profesen la religión que tengan pero en conciencia y bien porque todas las religiones en el fondo son buenas, todas parten del mismo sitio de Dios. Claro. sí, nos decían no, aquí solamente vienen los que crean en Jesús, no, aquí no, cada uno puede ser de donde quiera ser, eso lo mantenía también él. qué interesante todo esto que nos está comentando y veo que hay muchas fotografías de Bruno a través de la red, veo que también pues mucha gente pareciera que le daba gusto estar a un lado de Bruno, pero ya nos ha mencionado esta parte que, bueno, todos deseaban tener un beneficio para su salud. Exacto, normalmente de las personas que forman parte de los grupos que tenemos en este caso en España, todo el mundo tiene encima normalmente una fotografía de Bruno Broni que es como como que llevas al amigo contigo es así de se han dado casos muy curiosos sí tú vas a salir digo porque hay un caso que te lo voy a contar vas a salir de viaje llevar la fotografía de Bruno ahí puesta pues seguramente en algún sitio dice Bruno por favor dame un buen viaje sin accidente ni incidente alguno que llegue con bien y vuelva con bien vale, perfecto dicho está caso concreto en Barcelona una de las de las chicas del grupo de Bruno en Barcelona sí pues va con su coche y de pronto el coche deja de funcionar se para pom 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 que es raro la gasolina no porque la gasolina hace dos días y está lleno el depósito no lo puede ser bueno total que como cosa ya no funcionaba llama por teléfono a la compañía de seguros llega el chico de la grúa pues sabe qué pasa y dice pues mire ha pasado esto que resulta que se me ha parado en seco y no se pone en marcha lo intentó varias veces es una de manera déjeme déjeme cogió el chico la llave puso la llave se puso en marcha dice mujer si este coche funciona perfectamente dice pues yo no entiendo nada porque a mí no me funcionaba y aquí yo esto dice por cierto le dijo él se ha librado usted de una buena porque a 100 metros de aquí hay un cruce ha habido alguien que no ha respetado el disco rojo el semáforo ha pasado y ha habido un choque de varios coches pum 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 y por la hora que usted me dice a usted le hubiese pillado en medio por la distancia y tal y esta mujer me lo contaba ella misma también siempre dice llevo la fotografía pero siempre digo dame un buen viaje que no me pase nada que vaya con con seguridad a los sitios sin accidentes sin arma y me lo contaba ella misma claro dice chico llámalo como quieras casualidad yo que sé pero que ocurrió de estos hay algunos casos por ahí yo no lo sé todos pero por la vida sé que hay casos de estos curiosos de bueno lo que sí te aseguro que los que somos de grupos de Bruno Grone todos llevamos una fotografía porque nos agrada llevarla y después es un amigo que lo llevamos con nosotros y además le pides que vaya haciendo este trabajo de que vayamos y volvemos sin problema también es verdad que todos los miembros del grupo tenemos un listado de personas que porque nos conocen no sé por qué a mí por ejemplo yo tengo un listado tengo aquí tengo aquí un listado de treinta y veintitrés personas tengo aquí un listado de veintitrés personas que me dicen Luis pide por mí a Bruno pues hombre pídelo tú claro lo puedes pedir no no pídelo tú pídelo tú bueno todos tenemos la vida porque gentes conocidos que no son del grupo de Bruno pero son conocidos familiares oye pide a Bruno para que los exámenes me vayan bien pide para que no sé qué y tenemos un listado y cuando hacemos la sintonización esa que decimos por mañana y por la tarde en un momento determinado pedimos primero aunque parezca egoísta pedimos para nosotros mismos pido por mi primero dice jo que egoísta no porque yo pido porque no tengo y si lo pido y me lo dan lo tengo y si lo tengo puedo dar lo que no tengo no lo puedo dar esa es la teoría si pedimos para nosotros mismos primero que luego pedimos para los demás cuidado para nuestras mujeres para nuestros maridos para no sé qué para nuestros niños para los familiares y en un momento determinado pedimos para todas y cada una de las personas de mi listado de petición de ayuda no nombro uno por uno pero ya que se queda condensado todo allí para todos que figuran en mi listado claro tenemos prácticamente todos los miembros de grupos así es pero como bien lo menciona primero iniciar por uno y después pues ya con todos los demás ¿no? no simplemente yo voy anotando como me van pidiendo lo voy anotando en el listado yo digo para todos no digo primero a fulano y después a vengano no para todos los que figuran en mi lista de petición de ayuda esa es la frase que yo utilizo otro emplearán otra frase me imagino pero bueno pido para todos ellos pides para tus hijos para tus familiares tus amigos pides también para los que no sean amigos que no sean amigos pero que necesitan que alguien pida por ellos etcétera etcétera claro ¿Bruno se casó? sí se casó y estuvo casado dos veces ok sí una primera vez resulta que ¿qué cosas? la primera mujer no le gustaba en absoluto que llevase ese trabajo a cabo lo de sanación sí bueno fue así es más se separaron y se llevó a los dos niños dos hijos eran fuera del sitio donde estaba él ¿no? y estos niños se pusieron muy enfermos pero no le dijeron nada a Bruno Groney los niños murieron Bruno se enteró después no sabemos si de haber tenido el el conocimiento directo de su mujer pues hubiese hecho alguna cosa hubiese sido o tenía que ser así porque a veces lo que estaba diciendo antes del dichoso karma tiene que ser así porque ya sabes tú que hay criaturas que recién nacidos a los dos meses se mueren claro pobre pico si no ha hecho nada es que bueno es que le faltaban esos dos meses de vida de la vida anterior le faltaban dos meses que las ha cumplido ahora y ya está y posiblemente está en un plano que no es el terrenal sino otro plano distinto porque la existencia de los siete cielos que yo he oído muchas veces pues seguramente será verdad que van pasando de aquí a tallar porque evidentemente ¿por qué Bruno Gröning decía que no estoy aquí a gusto porque la vibración es muy mala? porque ya se ve que estaba en otro sitio que la vibración era mejor porque si no conocía la vibración ¿por qué sabía que aquí era tan mala? quiere decir que él estaba en una vibración distinta pero que tuvo que venir aquí a hacer su trabajo como tantos otros que hay hoy día lo pensamos todos esos niños que van viniendo que creo que le llaman índigos me parece que están trayendo algo claro sí bueno esa sería otra discusión claro sí ahora entonces él estuvo casado en dos ocasiones sí luego se casó con una francesa sí y precisamente por esa razón murió en París le tocó estaba allí y murió en París y evidentemente esta mujer francesa en este caso cuando le dieron el resultado de la eutopsia todos ya los médicos empezaron a asustarse de la ¿esto qué es? ¿cómo es esto? ¿qué no puede ser? pues morir de un infarto o lo que sea otra cosa pero quemados totalmente prueba de ello es que aparece en muchas fotografías últimas aparece con el cuello como hinchado y es que decía que si no le dejan sacar la energía moriré quemado pero decía ya lo sabía porque bueno y efectivamente así ocurrió pero médicamente no le dijeron qué era lo que tenía porque vemos aquí algunas de las imágenes que están publicadas en internet y vemos precisamente que la parte del cuello la parte está como inflamado exacto por esa razón decía que si no me dejan desarrollar la energía sacarla de fuera me van a matar entonces se le concentró por lo visto en el cuello y desde ahí vamos a partir entonces ya es cuando tuvo la muerte después no tuvo mucho tiempo después más una contradicción que había por ahí un sitio dice que no que se murió de cáncer de estómago hombre pues la autopsia sería fácil también decir no no el médico diría porque ha muerto de cáncer de estómago pero no era esa la razón de la muerte que no conocieron los médicos porque lo único que vieron es que estaba totalmente carbonizado por dentro explicación no sé cuál es pero no claro claro muy bien al momento que fallece nos menciona que bueno murió en Francia con su esposa ¿hubo hijos en ese segundo matrimonio? no por lo menos no ok no no o sea no hay una persona que pudiéramos decir que haya heredado esas habilidades que tenía Bruno Groning no yo creo que eso pienso yo por lo menos que esas cosas no se heredan sino que ya vienen ya dadas ya por el creador es decir este va a ser esto como fue el caso de Jesús de Nazaret por ejemplo y como fue Buda y como fueron otros tantos y aparecerán otros tantos todavía porque el mundo es mundo y seguirá siendo mundo y aparecerán individuos para recordarnos cosas el caso de Bruno vino y decía ampliaba una palabra tienen que hacer ustedes la reconversión o sea reconvertirse volver otra vez a lo que fue y no hacen que se han ido dejando se ha ido dejando y bueno ya está en esa estamos digamos que con el paso del tiempo el ser humano ha perdido su esencia divina de la que proviene porque en definitiva de ahí venimos el ser humano por ello está dando tumbos está como diría esa frase tan popular parecía como un pollo sin cabeza dando vueltas para aquí y para allá sin saber qué hacer y apuntándose a seminarios no sé qué haciendo no sé cuántas prácticas no sé cuántas pero no se centran en lo que tiene que centrarse en uno mismo porque en definitiva decía usted que está buscando si lo que está buscando lo tiene dentro búsquelo lo tienen dentro que es el caso que se produce con la meditación hay gente que me lo ha dicho mira yo cuando me cojo y me hago meditación no estoy ya ya no estoy es como si no estuviese viviendo ya no tengo ¿qué pasa? porque ha entrado de tal manera que está en la esencia divina donde está ahí y en eso Bruno Brony lo hizo lo decía que para volver a la esencia nos invitaba a reconducir nuestra vida y por lo tanto yendo a la fuente que es Dios ante la pregunta de que en ocasión han fumado algunos tengo que decir porque tengo que decir que el movimiento Bruno no es ninguna secta no es ninguna religión como tal porque puedes entrar en los grupos de Bruno Brony entrar y salir cuando te da la gana si dices ahora me incorporo pues muy bien nadie te pide nada y dice oye que me voy pues muy bien o sea es distinto a la llamada secta que es muy complicada la cosa ¿no? aquí no aquí hay una libertad total cada uno entra y sale cuando le apetece porque he conocido grupos de gentes que han estado y ya no están y han estado y han entrado otros bueno han conocido la historia posiblemente ojo posiblemente han dicho bueno ya sé lo que tengo que hacer con Bruno Brony no es necesario que vaya a ningún encuentro de Bruno Brony a ningún sitio porque ya sé lo que tengo que hacer bueno pero no obstante Bruno insistía también en que estos grupos se deberían de reunir por lo menos cada 21 días reunirse comentar estar juntos transmitirse amar esto todo aquello transmitirse cosas estar juntos simplemente cada 21 días que es lo que se van a hacer lo que se hace en Amor en todos los grupos existe en todo el mundo es curiosísimo porque yo he visto imágenes de grupos de Bruno Brony en la India por ejemplo o en Senegal veis que son todos negritos están alrededor la fotografía de Bruno Brony quiere decir que todos no es cuestión de religión ni de nada ni personas todos vale Bruno ya lo decía sea de la religión que quieran ustedes simplemente estar abierto con Dios y lo demás por el novedura tiene que venir claro exactamente en la actualidad se siguen produciendo estas sanaciones en los grupos o quizá de personas que apenas se van enterando de la existencia o de toda esta información de Bruno Groning y que se acercan y se curan bueno yo podría decir que que los que se incorporan no es tanto no es tanto porque se hayan enterado que se ha curado alguien sino porque conocen como yo me pasó yo no tenía ningún tipo de enfermedad ni nada sin embargo tenía inquietud por algo más elevado y me metí por internet y vi lo de la energía curativa me chocó bastante el tema dije voy a entrar aquí y conocí a Bruno Groning que tenía que ver con la energía evidentemente como también tenía que ver con la energía Reiki imagino que sabes lo que es claro sí imagino que sí bueno estás hablando con un no digo maestro sino profesor de Reiki yo hace años que me metí con el tema de la energía siendo muy chavalín tenía 17 años o 18 yo tenía inquietudes yo de distintas a lo que habitualmente se estaba hablando diciendo en el término de la juventud que yo me movía y fui dando pasos a través de eso hasta llegar al tema de la energía que algunos decían cosa curiosa que nunca me la creía yo porque dicen Luis tú tienes algo en las manos yo decía claro cinco dedos en cada mano no, no, no tú tienes algo más porque me pones la mano en el hombro y noto algo especial a lo mejor te parecerá a ti a lo mejor te parece porque tengo la mano más caliente tú tienes frío pero hubo más casos curiosos de ese sentido y dije bueno pues será que a lo mejor como practico Reiki pues a lo mejor me cargo de esa energía y al poner la mano como si fuese un imán pues sale exacto sí no le doy más importancia pero está allí y la energía es la que hace que nos movamos todos los días nosotros el que estemos hablando aquí tú y yo es la energía la que nos mueve si no seríamos una piedra qué interesante todo esto en América hay grupos también de Bruno Groning sí yo creo que en todos los países si entrásemos yo creo que en todos los países porque se ha ido extendiendo yo te digo yo me meto por internet veo grupos de los sitios más dispares lo que más me choca en que es que no son los de India y los de África los africanos que no son personas digamos europeas quizá con conocimiento de algo más que se ha estudiado gente de tribus y cosas y aparece como que lo hacen Bruno y que practican y que están como el Bruno y que la sintonización todos los días bueno pues muy bien la verdad es que se extiende por todo el mundo mira en el grupo que tenemos nosotros porque aparte de esos 21 días físicos en cada ciudad cuando hay grupo cada 21 días hacemos un encuentro a través de internet tenemos una web que es general para todos y tenemos gente pues de Australia aunque la diferencia horaria a veces me dicen Terry me dice Luis es que la diferencia horaria nos hace que tenemos que levantarnos a las 4 de la mañana bueno levantaros cuando podáis tenemos gente de Italia de Sudamérica de Estados Unidos de varios países y de España por supuesto y quiero decir por tanto que está extendido por ahí lo de Bruno Brunner además no se pide nada porque estos no se piden dinero a nadie en realidad no hay que pagar una cuota cada mes tienes que pagar no sé qué son aportaciones personales de cada uno que dicen oye que tenemos que hacer fotografías o tenemos que hacer unos libritos para recopilar los discursos de Bruno Brunner y recopilarlos en un libro bueno pues eso va con dinero a la imprenta hay que pagarle aquello evidentemente bueno pues son aportaciones que se hacen que se mandan por correo o sea por correo por el banco a una cuenta 20 euros 10 euros lo que quieran no hay problema para que haya un fondo para hacer estos pagos o incluso te diría porque hay alguien que a lo mejor está pasando problemas económicos y si nos enteramos se le hace la ayuda también no es cosa que le dijera Bruno pero bueno ahí está también evidentemente yo tuve la fortuna digo fortuna porque estuve físicamente en la tumba de Bruno Brunner en Alemania hace 5 años estuve y te puedo decir me puse en un sitio de la es un monumento muy bonito además una bola del mundo y tal me puse al lado de esa bola por la parte de atrás porque son son sitios muy concretos los centros aquellos me puse detrás de la bola de Bruno Brunner noté una sensación de energía una cosa como si hubiese metido la verdad solo el enchufe y se le dije a un compañero y le dije y ahí se lo enseña y digo ven 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 que pasa yo ponte aquí y dije alá que es esto también él no notaba que en la tumba de Bruno Brunner había una energía llamarle como quieras yo no fui a la tumba de Bruno Brunner diciendo voy a ir porque a lo mejor igual tenemos allí energía no lo pensé en absoluto se me ocurrió ir por la parte de atrás por ver todo de difícil porque es una cosa muy bonita una bola del mundo y me puse ahí porque me puse ahí pero nada más sin ninguna intención pero te quiero decir que son hechos fíjate que curiosos que no lo experimenté yo solo sino más personas que quieren tener claro y nuevamente tenemos el flujo de energía que tanto hablaba Bruno que si no la sacaba lo iba a quemar sí evidentemente y además insistía mucho en la sintonización que carguemos la batería todos los días y otra cosa muy curiosa decía todo aquello que es que no deseamos en nosotros mismos porquerías cosas que no son buenas métanla en la bolsa la basura esa la ha también y me la entregan a mí y ya me encargo yo de ella y decía el ejemplo pero ya olvídese de esa basura que me ha entregado porque no la tiene me la ha entregado luego ya me encargo yo de que se solvente eso vale y por ejemplo a que usted todos los días cuando baja de su casa con la bolsa de la basura física la echa al contenedor al cabo de una hora o dos no vuelve al conectero a buscar la bolsa de la basura no tiene sentido porque ha ido la ha entregado y que se la lleven lo mismo le digo conmigo entreguenme lo que no quieran ustedes que yo me encargo tengo una espalda muy ancha decía muchas veces tengo una espalda muy ancha para soportar todo eso que interesante todo esto que nos está mencionando bueno y finalmente de que falleció de que falleció eso es lo que queríamos saber todos falleció de lo que hemos comentado te quemó por dentro ajá no por lo que se ha dicho posteriormente que si un un cáncer de estómago porque si no el médico lo tenía sencillo de decir ha muerto de cáncer de estómago sin embargo el médico dice no sabemos porque esto es una cosa extrañísima que abramos al señor en canal para hacer la butosia y todo por dentro está quemado esto como es no tiene sentido que no es consecuencia de un cáncer que tampoco ocurre eso o sea que no se ha sabido en realidad esa cuestión murió te digo calcinófilo bueno parte de eso que sabía que va a ocurrir de una manera o de otra porque como si no lo dejaban actual no tenía sentido estar aquí claro exacto entonces usted nos ha mencionado también de que él decía ya voy a estar poco tiempo ya pronto ya no estaré entre ustedes sí él lo sabía además lo dijo prueba de ello es que hombre un hombre con cincuenta y tantos años no es un viejo claro yo tengo ochenta años ahora mismo hoy estaría no así es ahora en ese sentido si él pudo entender y saber cuándo iba a fallecer quizás se enteró o conocía de cosas a futuro que iban a suceder quizá a las personas más cercanas a él o quizá para para en general a la humanidad habló o dejó información referente a eso no yo por lo que sé por lo menos dejó información de las enseñanzas que él dejó por las charlas que daban él comentaba lo que tenemos que hacer lo que tendría que hacer en aquel momento para la gente aquello lo grababan y es lo que nos están pasando ahora lógicamente pero él nos decía le va a pasar a usted esto y a usted le va a pasar esto otro y a mí va a pasar esto otro eso no lo decía por lo menos que yo sepa no se ha comentado ni se ha escrito ninguna parte que yo sepa por lo menos no tengo por qué saberlo todo pero podría ocurrir que que se hubiese dicho algo pero no no creo porque sería algo importante y si realmente era importante yo creo que se tendría que saber se sabría o no lo mismo que se sabían esos pequeños detalles de lo de la señora Hossler Gret Hossler que es la que una vez que murió Bruno Gröning le dejó todo el material se lo quedó ella porque era la única mujer digamos heredera de Bruno Gröning que aparte de eso seguro que él le dijo siga usted trabajando en este tema y ella fue pasando a todos los demás los detalles claro híjoles pues bien interesante todo esto que nos está comentando yo es la primera vez realmente que escucho hasta ahora que recibimos la información de ustedes y todo este asunto que me aboqué a leer un poco acerca de Bruno y es impresionante todo lo que hay todo lo que se cuenta las cantidades enormes testimonios de personas que refieren haber recibido un beneficio en su salud pero que al menos hasta donde yo entiendo al menos en la República Mexicana no está tan difundida toda esta información que eso fue lo que me sorprendió lo que me llama la atención porque ahora con la globalización con el internet es muy fácil y en cuestión de minutos informarse de cualquier parte del mundo de lo que suceda pero nos damos cuenta como que hay ciertos casos ciertas cosas que todavía se mantienen ahí como que en su esencia natural y perfecta ¿no? Johanan yo te diría una cosa respecto a esto que estás comentando ahora sobre México en esos países en donde hay un arraigo tan fuerte de la religión católica cristiana católica creo que es como que bueno lo que sea pero esto esto es lo mío y eso otro oye te lo digo por un ejemplo que tenemos en España Andalucía que tiene ocho provincias y casi la mitad de España es Andalucía por el tamaño y por todo y es muy difícil que haya grupos de uno croní ¿por qué? porque ahí se venera mucho a las vírgenes a los santos etcétera etcétera las cofradías entonces entonces hablarle de alguien que de Dios bueno bien a mí habla de Dios y me habla también el santo no sé qué y me quiero decir por tanto que hay sitios donde hay tan arraigo de la religión que otra cosa no puede entrar porque eso que es no sé cómo puede ser eso ya tenemos aquí lo que tenemos ya tenemos lo que dijo Jesús de Nazaret sin embargo fíjate que yo podía haber pensado entonces bueno este hombre Bruno Grone se produce algún anté bueno no pero usted era un amante de Jesús de Nazaret él un amante de Jesús de Nazaret prueba de ello es que en los grupos de Bruno Grone de España por lo menos te digo cuando se producen los encuentros en la mesa que se hace una mesa con flores y tal se pone un cuadro de Bruno Grone y una fotografía cuadro de Jesús de Nazaret los dos porque los dos Bruno Grone no se conocieron no se pueden conocer pero Bruno Grone era un amante de Jesús de Nazaret tenían algo en común porque también Jesús a donde se presentaba hacía la fotografía evidentemente no en caso de Bruno Grone que se sepa por lo menos no levantó a Lázaro por ejemplo ni hizo la multiplicación de los panes y los peces ni convirtió el agua en vino pero hizo otras cosas pero seguramente su misión era la que tenía que ser no otra seguramente aparecerán otros seres dentro de un tiempo en la misma línea pero tal vez de otra manera tal vez digo tal vez exactamente pues bien interesante todo esto que nos está comentando de verdad que hay que darle seguimiento a todo el trabajo de Bruno Grone porque es la única manera que podremos entender a un 100% pues todo lo que implica el trabajo el legado y sobre todo para las nuevas generaciones que deseen involucrarse con un personaje tan importante un personaje que al 2019 sigue llamando la atención don Luis si yo puedo porque claro imagino que algunos de los que escuchan pueden estar interesados en ese sentido quiero que tomen nota de esta dirección para este enlace de un blog que tenemos y lo voy a decir es www.comfíaycre.blogspot.com repito www.confíaycre.blogspot.com que entren allí y tendrán bastante información de la vida y milagros lo de milagros es entre comillas es una frase hecha de las cosas que conlleva el tema de Bruno Grone y si alguien estuviese interesado pues lo podemos atender perfectamente porque hay gente que nos exciden a partir de allí y quieren saber no sé qué yo tengo mucha gente que me pregunta si hay grupo de Bruno Grone en tal ciudad te tengo que contestar sí o no algunos incluso ahora mismo se están formando grupos por Andalucía en donde preguntan cómo se puede hacer le decimos cómo es lo que tienen que hacer y se van creando cada vez más grupos de Bruno Grone en la parte de Andalucía tenemos por Cataluña tenemos por Huesca Zaragoza no recuerdo más pero varios sitios por ahí y cada día va aumentando no solamente en la creación de grupos sino del número de personas ahora en el mes de octubre tendremos digamos el encuentro anual en donde aparecerán gente de distintos sitios y estaremos tres días digamos de de recogimiento de comentar cosas de volver a encontrarnos de nuevo saludarnos etc pasar unos días extraordinarios y la energía es tremenda la que se forma allí yo he llevado a gente sin decirles nada y me han dicho Luis pero esto esto como es digo que pues que noto una cosa una energía una cosa en el cuerpo que existe se presenta porque la estás llamando llamas a la energía porque además durante los encuentros hacemos las sintonizaciones varias veces por ejemplo varias veces y evidentemente si la llamas viene si no la llamas ahí se queda claro así es Johanan un gusto estar contigo pues al contrario he estado viendo trabajos tuyos me encanta como trabajas muchas gracias me encanta como trabajas y la mujer que tiene Lourdes extraordinaria majísima no tenía mucho contacto con ella más que a través del whatsapp claro pero es extraordinaria no pues muchas gracias de verdad yo le agradezco enormemente su disposición para informarnos para toda la gente que nos sigue de América pues todo lo que implica el trabajo de Bruno Groning y estoy seguro que mucha gente se va a involucrar estoy seguro que mucha gente va a estar al pendiente de toda esta información y bueno pues el asunto es precisamente eso dar a conocer muchos de estos casos de Europa que a lo mejor no llegan a un 100% a ciertos lugares de la República Mexicana por equis circunstancias pero que bueno pues que sirva este video precisamente para que conozcamos un poquito de todo lo que usted nos ha comentado acerca de Bruno Groning y tener presente siempre algo muy importante que es pensamiento positivo exactamente desechar desechar aquello que es negativo incluso aquel amigo que nos viene con un chisme o alguna cosa decir por favor cámbiame de tema que no me interesa esta cuestión exacto para que no te contamines porque claro si te involucras en aquello te estás convirtiendo en otro más de lo que pues sí sí pues sí sí pues sí sí no hace falta que seamos santos que para santos sea para otros exacto y ya están posiblemente en otro sitio ¿no? así es pues muy bien sencillitos y personas normales pues ya está exactamente pues don Luis muchas gracias por haber estado acá con nosotros aquí en la insólita experiencia de verdad que le agradezco mucho muchas gracias y bueno pues ahí nos mantenemos en comunicación cuando quieras ya sabes que me tienes a tu disposición cuando quieras tenéis mi teléfono tenéis mi el whatsapp o sea este cacharro que tenemos aquí no lo empleo mucho yo lo de no se preocupe que he tenido que preguntar al técnico porque no lo empleo mucho tengo un amigo en Paraguay que me dice hacemos sí pero solamente hablar no nos vemos ni nada ah ok Luis pero ¿por qué no te pones una cámara? ya exacto nos vemos de vez en cuando hombre lo importante es estar unidos en pensamiento si estamos en pensamiento la palabra y la obra vendrán posteriormente y si el pensamiento es bueno mi pensamiento contigo es muy bueno te deseo toda la clase de éxito que ya la tienes pero bueno se puede aumentar mejor bueno pues muchas gracias le agradezco enormemente por haber estado acá muchas gracias por sus palabras y le mando un fuerte abrazo hasta Huesca aquí en España y bueno pues ahí nos mantenemos en comunicación igualmente gracias nos vemos hasta la próxima vale gracias bueno pues hemos escuchado a don Luis García Núñez sígalo usted a través de sus redes sociales ahí en el blog spot que nos dejó para que ustedes conozcan más de todo el trabajo híjoles la verdad que es impresionante ahora que he estado acá en España y que hemos recorrido gracias y siempre de la mano de Lourdes Gómez por muchas poblaciones muchos pueblitos es impresionante la cantidad de historias que hay pero me queda muy claro que es en España y me queda muy claro que es en América y me queda muy claro que es en Europa y me queda muy claro que es en todas partes del mundo que hay este tipo de historias fantásticas y extraordinarias y que están a la espera de ser contadas que están a la espera de que se difundan de que están a la espera como mudos testigos de que las actuales generaciones redescubramos porque realmente ese es el término redescubrí porque esto mucha gente en generaciones pasadas estoy seguro que sabían y dominaban estas temáticas pero nosotros al 2019 pues no sabemos y nos estamos reenterando o estamos conociendo todo esto que implica de verdad que es bien chido miren que yo si vieron la entrevista de don Antonio Gómez Martín yo siempre he escuchado desde niño he escuchado que decían y sigo escuchando a mucha gente que asegura que lo único que nos llevamos cuando nos morimos es todas las experiencias los viajes todo eso todo lo chido que vivimos nos lo llevamos cuando nos vamos de este planeta y hay una parte de esa entrevista que yo ya traía dije bueno se la tengo que hacer a alguien porque yo traía esa idea de que bueno qué pasa con las personas que les da Alzheimer qué pasa con aquellas personas que por X circunstancia ya no pueden salir y de repente pues van perdiendo los recuerdos o sea si se pierden aquí qué es lo que sucede cuando uno llega en esa transición hacia el más allá entonces ahí me contesta don Antonio que efectivamente todos nos llevamos todo absolutamente todo y si unimos esa entrevista con lo que hoy don Luis nos ha dicho nos ha platicado tener buenos pensamientos actuar bien y si nos damos cuenta esa comunicación con esas otras realidades llegamos al punto precisamente de lo que hemos venido escuchando todas las noches aquí en el canal con los contactados que nos dicen amor paz unión autoconocimiento y todas estas palabras claves que ya tenemos bien identificadas dentro del mundo del contactismo pero quiero que cuando usted escuche esta palabra de contactismo contacto no solamente nos limitemos a los extraterrestres sino hay que ver y ampliar ese panorama que nos damos cuenta que no solamente son ellos sino que es una serie de comunicaciones con diversas entidades como usted le quiera llamar entidades seres extraterrestres intraterrestres ultraterrestres otra realidad no sé como usted desee llamarlo pero que realmente el ser humano siempre ha estado está y seguramente estará en comunicación con estas realidades distintas quizá la nuestra pero que forman parte de nuestro mundo de nuestra vida y que siempre están pugnando y siempre nos hacen la invitación para que seamos mejores como seres humanos creo que ese es el mensaje principal que debemos de rescatar siempre de cada uno de nuestros invitados el entender el conocer el saber que todo esto nos lleva a algo y ese algo es precisamente hacer mejores como seres humanos y es ahí por donde tenemos que trabajarle y es ahí donde tenemos que estar muy al pendiente y es por ahí donde entre todos debemos de conocer que si actuamos de buena manera si tenemos buenos pensamientos pues seguramente nos va a ir bien a nosotros y a la gente que está a nuestro alrededor y que sean esta serie de videos para que los pongamos en práctica ya escuchamos mucho ya nos han dicho asegurado mencionado todo lo que usted desee bueno y ahora que hago con toda esta información pues hay que aplicarlo hay que ponerlo en práctica que eso es ahora lo que tenemos que hacer lo que a usted le resuene lo que a usted le guste lo que diga ay mire y si le hablo bien a la gente que me rodea ellos me hablarán bien si yo trato bien a la gente que me rodea ellos me tratarán bien si yo dejo de hacer bullying a la persona al amigo al familiar a quien sea ellos me dejarán de tratarme mal no sé hace unos días leí a través de internet porque en lugar de hablar mal de una persona hablamos bien de esa persona un día un día a la semana porque en lugar de un día de maldecir algo o a alguien mejor lo bendecimos y me quedé pensando pues tienen razón dije pero donde he escuchado eso donde donde he escuchado y pareciera que mucha de esta información que va fluyendo a través ahora de las redes sociales precisamente es eso que nos ayuda a ser mejores como personas pero debemos de poner en práctica todos esos conocimientos de los contactos y de estas personas que refieren vivir estas experiencias de comunicación con esas otras realidades así que bueno pues que sirvan todas estas entrevistas que sirva todo este conocimiento para estar en contacto para estar en comunicación y reitero no hay que perder el objetivo ser mejores como personas no nos cuesta nada más que simplemente intentarlo y estoy seguro que el día que lo intentemos todo absolutamente todo cambiará pues ahí lo tiene pues muy bien pues las vías de comunicación ah no pero a ver espérenme ya terminamos nuestra entrevista vámonos con esto es la insólita experiencia que chido es nuestro separador de la entrevista y con lo que sigue bueno pues las vías de contacto entre todos ustedes y un servidor en twitter estoy como arroba Johanan Díaz yo sé que muchos de ustedes tienen twitter síganme jóvenes ya ven como son síganme ahí en mi twitter estoy como arroba Johanan Díaz déjeme decirle que todos los días en todo momento publico también en instagram ahí desde luego son fotografías así que también los invito a que me sigan también los invito a que estén muy al pendiente de todo lo que les tengo que dar a conocer a través de mi red social instagram que me encuentran como arroba Johanan Díaz o así tal cual Johanan Díaz ok bueno también tengo una página la fan la fan page que es de Johanan Díaz oficial así que los invito a todos ustedes a que bueno me sigan a través de facebook que estoy como Johanan Díaz oficial así que suscríbanse también y en este canal que es Johanan Díaz igual los invito para que ustedes se pues estén muy al pendiente activen la campanita y entre todos entender a un 100% pues lo que implica pues este tremendo tema jóvenes ilustres de la insólita experiencia activen la campanita lo reitero para que sean de los primeros en enterarse que qué visvirulines va a pasar que a quiénes vamos a tener de invitados cuál es el tema que vamos a abordar aquí en la insólita experiencia ok bueno y también bueno pues la triple w punto insólita experiencia punto com es la página donde ustedes pueden obtener también más información referente a todo lo que implica pues este gran tema triple w punto insólita experiencia punto com pues ya nos vamos muchas gracias a todos ustedes por haber estado acá de verdad que gracias les agradezco enormemente que siempre estén muy al pendiente les agradezco mucho que estén aquí pues siempre monitoreando siempre pues al pendiente de lo que implican estos grandes temas porque es la única manera que entre todos podemos entender comprender y ayudar a que entendamos a un 100% todo lo que implican estos grandes temas así que bueno pues recuerden que a mí me nombran porque a mí me nombran Johanan Díaz Vargas y al igual que todos ustedes sí efectivamente yo vivo una insólita experiencia jóvenes ilustres los espero más tarde aquí en la insólita experiencia muchas gracias nos vemos hasta la próxima bye bye 3 y ¡Gracias!